Si eres hombre, ven a verme y háblame, cara a cara, canta a gente, dímelo, un cobarde mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad, Dios, he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di, he entregado de mi vida lo mejor, Dios me llama, si me dices simplemente adiós, mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, que estúpido que siempre te creí, mentiras, 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 que me queman como fuego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, 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 ment Dios, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más y al pedir Te he dado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoras y a base de mentiras Mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, qué estúpido que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me queman como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que me matan y que se ríen de mí Mentiras 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 Mentiras